hola 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 hoy os traigo un vídeo muy muy interesante si os habéis dado cuenta desde hace unas semanas que están apareciendo en las webs que normalmente visitabais una serie de carteles como los que vais a ver aquí a la derecha aquí tenemos periódicos como el mundo el país en beta vale que te empiezan a solicitar dinero por poder verlos sin autorizar las cookies es decir hasta ahora tú eres el producto tus datos eran lo que pagaban que pudieras ver sus periódicos ahora hay una normativa europea les ha obligado pues a que si no acepta las cookies porque no puedas ver vale entonces aceptas cookies entonces yo cobro y te dejo ver el contenido algo muy lógico o si quieres mantener tu privacidad después tienes que pagar vale pues si te interesa seguir viendo estos periódicos y al mismo tiempo mantener tu privacidad de una forma gratuita y legal sin hacer nada raro te interesa ver este vídeo soy Miguel Donoso y comenzamos después de la intro entremos en materia estos son los mensajes que están apareciendo las distintas páginas cada vez que queremos entrar de nuevo a ellas para poder ver su contenido como podéis ver pues aparecen el mensaje del tipo acepta las cookies o si no suscríbete y pagas x dinero y así no tienes que poner tus cookies vale las cookies al final son se llama traducido galletas son pequeños archivitos que se guardan con información personal es decir personales pues lo que has visitado donde has estado donde has pinchado etcétera esto viene muy bien a la hora de mandar publicidad y saber los comportamientos de las personas que visitan las páginas web y hasta ahora era lo que pagaba esa página web por eso eran gratuitas el típico dicho de cuando algo es gratis el producto eres tú el precio eres tú son tus datos vale entonces ahora se ha manifestado en todo su esplendor vale con estos mensajes que les han obligado a poner entonces vamos a ver voy a entrar en varias páginas para que veáis exactamente cuál es el mensaje y con cuánta gente estábamos compartiendo nuestros datos vale como podemos ver acabo de entrar en la web tengo varias abiertas del país y en el país nos informan pues que el país ofrece las siguientes modalidades de navegación una navegación gratuita mediante aceptación de cookies vale y seguimos mirando pues nosotros y nuestros 804 socios es decir nuestros datos de navegación se comparten con 804 empresas vale tenemos esta opción de aceptar y continuar que era lo que hacíamos todo el mundo aceptábamos continuamos y ya estaba o si decías que no podía seguir viendo la página web sin problemas vale pero ahora tienen esta opción bueno esto se llama muro de pago entonces te dicen o si no quieres darme tus datos te suscribes vale y rechazas darme todas las cookies entonces aquí te dan la opción de suscribirte esto sería en el país esto sería en el mundo vale lo mismo vale si aceptamos vale y vemos nuestros ochocientos noventa y dos socios nuestros datos serían compartidos por ochocientos noventa y dos socios en marca lo mismo aceptar y continuar las cookies en este caso aparece por aquí a ver ochocientos noventa y dos socios igual es el mismo grupo o rechazamos y nos suscribimos es decir pagamos diario más nos da la modalidad doscientos cuatro socios o pagamos cuatro euros al menos tres noventa y nueve vale y vamos a cuatrocientos sitios y en beta lo mismo nos suscribimos por dos euritos vale o comparte nuestros datos con setecientos noventa y siete socios la verdad es que es libre tú puedes seguir usando sus servicios pagando o usando tus datos como medio de pago pero en este vídeo te voy a enseñar cómo proteger tu privacidad vale es decir cómo no compartir las cookies de una forma legal y sin hacer ninguna cosa rara y seguir navegando por internet además de una forma más segura y ahora estoy usando el navegador chrome pero la solución es muy sencilla instalarte otro navegador ese navegador es un viejo conocido que se llama brave si ponéis brave navegador web seguro rápido y privado a la página de este navegador este navegador es un navegador fiable es decir no es una cosa rara que ha salido por ahí no tiene su historia ha ido mejorando y ha llegado a un punto que es muy bueno realmente y se centra sobre todo en la privacidad de los datos es decir no nos va a vender vale al mejor propuesto o eso por lo menos lo que dicen y se comprueba vale os voy a explicar es un navegador gratuito que está disponible en las distintas plataformas tanto para pc como para apple vale para android para los móviles para ellos para todo y vamos a ver un poquito lo que ellos nos dicen lo que hacen hincapié en que son buenos vale la mejor privacidad en línea vale el triple de rápido que chrome mejor protección que google y otras herramientas tecnológicas primero hay que dejar claro estamos ante un navegador vale no es un buscador con buscador tiene uno que casi nadie usa y después está usa uno que lo veremos que también está bastante controlado en el tema de privacidad datos pero es un navegador se podría comparar con el firefox con el google chrome no con el buscador de google eso hay que tenerlo claro vale aquí nos muestra un poquito la interfaz vale la interfaz está muy bonita me gusta y lo que nos comenta disfruta de una mayor seguridad de internet break bloquea por defecto los rastreadores y anuncio de los sitios juez que visitas lo que te permite usar internet de una forma más privada hay muchos navegadores que te permiten instalar plugins se da lo que etcétera para pues evitar que te rastren continuamente esto ya viene integrado con el propio navegador no en un plugin externo se lo lleva incluido en el propio código es una gran ventaja y además no hay que hacer nada tú instalas navegador y empiezas a navegar sin preocuparte privacidad online simplificada vale ventajas de bloqueo de anuncios ventajas de incógnito búsqueda privada incluso vpn cambio 60 segundos vale importa rápidamente marcadores extensiones es decir puedes traerte todo lo que tiene en tu navegador actual chrome firefox el que sea safari y te lo puedes llevar al propio navegador break vale la nueva aplicación vale ofrece buscas independientes de videoconferencias gratuitas listas de reproducción sin conexión un montón de cosas la privacidad que se ve vale al bloquear anuncios y rastreadores habrá menos cosas visibles u ocultas en cada web que visitas vale eso significa que cargará más rápido claro cuando cargas una página web empiezan a cargarse todos los anuncios vale que se van mostrando y esos anuncios vienen de otros lugares entonces al final estás cargando mucha información en tu página sin bloquear sus anuncios pues se cargan mucho menos información entonces van más rápida vale la carga de las páginas y aquí te hace una comparativa vale privacidad online de serie hablamos de instar el navegador y te olvidas nada de meter plugins brave frente a otros navegadores protección alta sin protección presencia limitada vamos a ver esto lo han hecho ellos lógicamente ellos van a quedar muy bien vale pero bueno realmente es verdad funciones integradas anuncios invasivos bloqueados brave sí vale el pato es nada bloquear rastreadores de terceros sí no rastreadores de cookies por parte de terceros huella digital bloqueada vale rastreadores sin cookies vale protección frente al software maricioso y el físico protección frente a las redirecciones vale enrutamiento de red anónimo modo tor vale nos va a permitir navegar en la red tor a ver si usas el navegador tor es mucho más seguro pero aquí nos deja entrar no nos va a decir qué rutas estamos utilizando cada vez pero es una forma de estar un poquito más seguro y después tenemos funciones avanzadas etcétera el navegador tiene una peculiaridad que puedes aceptar anuncios fijaros en la contradicción vale te permite que te muestre anuncios a cambio de una criptomoneda que es propia vale entonces te paga entre comillas por navegar tú puedes configurar cada cuánto salen estos anuncios etcétera pero hay que tener en cuenta que no son anuncios de las páginas que visitas sino que son anuncios del navegador que te muestra y a cambio te da una serie de criptomonedas vale y nada es un navegar bueno aquí las preguntas etcétera vale ya acabo el rollo y vamos a lo suyo descargarme pinchamos en descargar vais a ver que es muy sencillo ya se ha descargado además tenemos aquí el código qr para si queremos descargarlo nuestro dispositivo android o apple vale o ellos vale ya se ha descargado vamos aquí arriba veis software pinchamos vale nos pregunta que si queremos instalar decimos que sí se está instalando vale esperando para descargar y va bastante rápido se ha completado la descarga y ahora vamos a empezar a instalarlo instalando y voilá ya lo tenemos bienvenidos privacidad por defecto beneficio de la privación la protección de break cada vez que hagas clic en algún enlace para navegar de forma privada lo único que tienes que hacer es configurar break como navegador predeterminado vale eso sería así ya quisiéramos olvidarnos de nuestro antiguo navegador pero de momento no vamos a tenerlo para hacer pruebas y si después nos convence pues seguiríamos nos dice importar configuración podemos importar todos los favoritos y todo de cualquier navegador que tengamos salto yo de momento voy a poner una instalación limpia si queremos ayudar a break enviar informes diagnóstico o comparte de forma totalmente privada tu información además no opinamos estamos para eso es decir queremos un navegador completamente privado pues no compartimos nada finalizar ya tenemos fijaros aquí nos comenta a la derecha que podemos empezar a usar las recompensas los toques que nos van a pagar si activamos lo verdad lo de cobrar por navegar y en cambio veremos anuncios nos mostrará x anuncios y aquí a la izquierda nos dice cero rastreadores y anuncios bloqueados cero ancho de banda ahorrado y cero segundos de tiempo ahorrado pues ahora mirad vamos a coger cada una de estas pestañas vale el mundo y voy a introducir aquí en la url el periódico a ver qué pasa ¿Habéis visto? he podido entrar y no me ha salido la ventana que salía aquí no he hecho nada solo he entrado en el periódico y ya está y si miramos aquí arriba ¿veis? aparece un leoncito si pinchamos nos dice que se han bloqueado rastreadores y anuncios entre otras cosas nueve ¿vale? o sea ya solo por entrar aquí ya se han bloqueado nueve anuncios vamos a seguir haciendo pruebas vamos a poner con el país elpaís.com podemos entrar no ha pasado nada y nos dice que ha bloqueado en este caso diez ¿vale? vámonos al marca vamos a ir probando los distintos periódicos marca nos ha bloqueado siete y hemos podido entrar sin problemas ¿vale? seguimos con el as ¿vale? ya tenemos el as nueve podemos ver que con todos sí que funciona ¿vale? está bloqueando anuncios, propaganda, etcétera y podemos entrar con el mero hecho de haber instalado y usar este navegador ¿vale? ¿qué podemos hacer más? pues yo aquí también puedo buscar ¿vale? por ejemplo puedo buscar genbeta y nos hace un buscador que es el buscador de Brave podemos usar aquí también el buscador de Google pero bueno, si queremos privacidad lo lógico es que usemos el buscador de Brave ¿vale? ya tenemos aquí genbeta entramos y podemos entrar también sin problemas fijaros aquí nos han bloqueado veintiún rastreadores anuncios así de sencillo así de fácil es utilizar un navegador seguro y poder navegar sin las molestas cookies ¿vale? y saltarnos estos mensajes que nos están machacando cada dos por tres si te ha gustado el vídeo por favor dale al like a mí me ayudas un montón y aquí no te cuesta nada y por favor sígueme así no te perderás nada de estos vídeos que hago y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡hasta luego! fff a a a a a a Gracias por ver el video.